Las subidas de comienzos de febrero en Banco Popular le han permitido acercarse a los máximos del año que alcanzara el pasado mes de enero en los 5,63 euros. El movimiento alcista es impecable ya que parece querer decir adiós a la corrección dibujada tras las subidas de mediados de diciembre. Para ello, deberíamos esperar a que superara la resistencia de los 5,63 euros. El plan para las próximas sesiones pasa por que el valor dé por finalizada la consolidación del corto plazo. La superación de la resistencia de los 5,63 euros sería la señal que nos haría pensar en la continuación de las subidas y en un ataque al nivel de los 6,20 euros. No apreciaremos señal alguna de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 4,76 euros, mínimos de la última corrección. Gracias por ver el video.